La presidenta Claudia Sheinbaum sigue impresionando su forma de gobernar, no cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que será una de las mejores presidentas de México. Hoy en la conferencia de prensa presentaron dos iniciativas que contienen los procedimientos y requisitos para que los mexicanos elijan sus propios jueces magistrados y ministros quienes trabajarán en la impartición de justicia al pueblo mexicano. Con estas iniciativas podemos ver la culminación y exterminio del cártel de la toga. Se acabarán los lujos, los carros blindados, super sueldos, seguridad, entre otros. Los actuales jueces, magistrados y ministros se creían dueños de la justicia mexicana, quienes solo hacían justicia a quienes más dinero ofrecían. Pero hoy estamos viendo la caída de esta organización, quienes ganaban miles de pesos mensuales y aún así están buscando por todos lados frenar las reformas del Poder Judicial. Pero a estas alturas ya no pueden porque el pueblo de México es que tiene el poder. consideramos que era importante enviar esta ley o estas leyes secundarias que clarifiquen cómo se desarrolla la elección. Entonces, están enviando el día de hoy para su aprobación en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta. Saludo a mis compañeros. El día de hoy queremos presentar el contenido de las leyes que está la presidenta enviando el día de hoy al Senado de la República como Cámara de Origen para continuar trabajando y dando información y certeza de lo que será la elección de los jueces en la elección extraordinaria del próximo junio de 2025. Está la presidenta enviando la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El objetivo es que se garanticen los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial, para dar legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia. Y a la vez, con los medios de impugnación, garantizar la tutela efectiva durante el proceso electoral. De manera general, se establece en estas reformas estos temas. En las disposiciones generales, ¿a quién vamos a elegir en el país? Vamos a elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a magistrados del Tribunal Electoral, esta vez los que se encuentran vacantes, a los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, a los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, a los jueces integrantes de los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación y personas magistradas y jueces de los poderes judiciales estatales, cuando las legislaturas estatales hayan armonizado sus constituciones, pero serán en la misma elección de junio del próximo año. Lo haremos por mayoría y por voto directo de la ciudadanía. Bueno, ¿cuándo vamos a elegir hacer esta elección? El primero de junio, el primero de junio del 2025. El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales para lo que tiene que ver con local serán quienes organizarán el proceso. Estamos previendo en esta modificación un libro único para todo el tema de la elección de los juzgadores. Por lo tanto, está previsto todas las etapas del proceso, la preparación de la elección, la convocatoria y postulación de candidaturas, la jornada electoral de una manera muy desmenuzada, cómputos y sumatoria, la asignación de cargos y la calificación y la declaración de validez. En cuanto a la convocatoria y postulación de las candidaturas, el Senado de la República emitirá la convocatoria general a los tres poderes de la Unión para integrar el listado de las candidaturas. Esta convocatoria no podrá establecer requisitos adicionales para postularse a los diferentes cargos ni para la integración y funcionamiento de los comités de evaluación. La ciudadanía tiene derecho a participar en igualdad de condiciones. Los procesos serán públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y deberán garantizar la participación de todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos. Cada poder de la Unión instalará un comité de evaluación que estarán conformados por cinco personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, observando la paridad de género. Los comités publicarán de entre los 15 días naturales posteriores a su integración, convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de las postulaciones. Concluido este paso, el plazo para inscribirse en la convocatoria, los comités publicarán la lista de las personas aspirantes que hayan reunido todos los requisitos constitucionales de elegibilidad. Los comités procederán a calificar la idoneidad de los perfiles para desempeñar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta perfil curricular, así como antecedentes profesionales y académicos, entre otros los que determine cada comité, para valorar su honestidad y buena fama pública. Los comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califiquen más idóneas a efecto de evaluar su competencia y sus conocimientos técnicos. Se establece aquí la posibilidad de que los comités realicen convenios con instituciones, universidades, para que puedan auxiliarles. Los aspirantes podrán participar de manera simultánea en dos o más convocatorias emitidas por los poderes para el mismo cargo y circuito judicial o circunscripción plurilominal. Los comités seleccionarán los perfiles mejor evaluados de una manera en que 10 van a ser elegidos por cada cargo para el cargo de ministro, para el cargo en esta primera de magistrado electoral vacantes y 10 para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Dos serán por cada cargo para magistrados colegiados de circuito y jueces de distrito. Concluido esto, emitirán las listas a cada poder de la Unión para que determinen su conformidad. Una vez que se determine la conformidad sobre los listados, serán devueltos para que mediante la insaculación pública de esos 10 y de esos dos por cargo, queden tres por cada cargo de ministro, magistrado electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y dos por cada cargo a magistrados colegiados de circuito y jueces de distrito. Los listados serán aprobados por los poderes de la Unión y serán remitidos al Senado de la República a más tardar el primero de febrero. Si no se remiten las postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria, ya no se podrán realizar posteriormente. El Senado de la República integrará los listados de las personas juzgadoras que estén en funciones, tienen el pase automático, exceptuando aquellas que hayan manifestado ante el Senado la declinación de su candidatura dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la convocatoria, o a quienes hayan sido postulados para un cargo o circuito judicial diferente en el que se encuentran. Al INE le corresponde aprobar el modelo de la boleta, la documentación y materiales electorales, administrar y distribuir el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión y emitir reglas y pautas para garantizar este derecho. También le corresponde organizar y desarrollar foros de debate entre las personas candidatas y establecer las bases para que las instituciones del sector público, privado o social brinden espacios de manera gratuita, garantizando condiciones de equidad. Deben vigilar que ninguna persona reciba financiamiento público o privado en sus campañas. Debe determinar los topes máximos de gastos personales de campaña y las reglas de fiscalización. Debe garantizar que ninguna persona candidata contrate por sí o por terceras personas espacios en radio y televisión, internet o cualquier medio de comunicación para promocionarse. Debe supervisar que ningún partido político o persona servidora pública realice actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de candidatura alguna. En relación a la propaganda y los medios de comunicación, los candidatos podrán difundir su trayectoria profesional, méritos, visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como sus propuestas de mejora o alguna otra manifestación amparada bajo el derecho de la libertad de expresión. Queda prohibido cualquier entrega de material utilitario, a excepción de material gráfico. Podrán hacer uso de sus redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre que no implique erogaciones o potenciar o amplificar sus contenidos. Solo quiero dejar las fechas más relevantes para esta elección extraordinaria. En las modificaciones que está enviando la presidenta es lo que va a ser todo el tiempo, pero hay en los artículos transitorios la regulación de lo que es la elección de 2025. Está el 16 de octubre, el Senado emitirá la convocatoria general. El 31 se instalarán los comités de evaluación. El 4 de noviembre se publicará la convocatoria para la ciudadanía de esos comités. El 24 de noviembre la inscripción de aspirantes. El 15 de diciembre los comités verificarán los requisitos de elegibilidad. El 31 de enero de 2025 se realizarán por parte de los comités entrevistas y se seleccionarán los finalistas. El 4 de febrero los poderes determinarán la conformidad de finalistas y devolverán a comités. El 5 de febrero los comités insacularán en sesión pública, abierta y difundida, depurarán los listados. El 7 de febrero se aprueban los listados y se remitirán al Senado. El 12 de febrero el Senado integra, revisa y remite el listado al INE y el INE estará a cargo de toda la organización de la elección el 1 de junio, donde nos darán a conocer con el tiempo suficiente cómo vamos a votar, dónde vamos a votar. Solo comentarles que estaremos haciendo la elección a nivel nacional de ministros del Tribunal de Disciplina y de las vacantes del Tribunal Electoral. Y será el 50 por ciento de los que son ya por circuitos judiciales de magistrados y jueces. En el caso de los organismos tribunales locales, ellos lo definirán en la modificación que harán en su Constitución. Pero todos deberemos de haber terminado esta elección para la elección del año de 2027. Es cuanto, presidenta. Pues esta es la información, resumen muy rápido estas dos leyes. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que tiene el objetivo de hacer más clara o detallar lo que no viene en la Constitución, de la reforma constitucional al Poder Judicial, para que a partir del 15 o 16, ¿qué es?, el 15 de octubre salga la convocatoria del Senado de la República. Si por alguna razón la Corte no envía las vacantes que son necesarias para la convocatoria, el Senado utilizará la información disponible públicamente para poder realizar esta convocatoria. Pero, pues como ven, la reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar, pues ya en unos días después de la aprobación de estas dos leyes, el proceso electoral. Bueno, pues esto es… Ah, firmamos de una vez las dos leyes. Buenos días, presidenta. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. El primero, sobre estas iniciativas de ley, saber si tienen… Nos declararon que hay un periodo donde van a poder los candidatos hacer publicidad de ellos en diferentes medios de comunicación, saber si hay algún tope de gastos para que puedan hacer esta difusión de sus perfiles previo a la elección. Lo determina el INE, eso es lo que dice la iniciativa que estamos enviando. Bueno, no pueden ellos contratar tiempos en medios privados, obviamente, ni públicos. Y entonces, las características de cuánto pueden utilizar, no pueden colgar pendones, solamente es propaganda de mano. Y todas las características las va a definir el Instituto Nacional Electoral, que es a quien le corresponde. Muchas gracias. En una segunda pregunta, ahorita mencionaba que sobre este tema de la reforma al Poder Judicial, que si la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura no entrega la información que se está solicitando, de todas formas se va a emitir la convocatoria por parte del Senado. Pero bueno, este es como un intento, digamos, de bloquear o de obstaculizar el proceso, la que siga, que fluya lo mejor posible. ¿Qué hará para evadir este bloqueo, digamos, por parte de la ministra, presidenta Norma Piña, no sólo en este punto, sino a lo largo del proceso de aquí hasta 2025? Pues ellos tienen una tarea o varias tareas. La primera pues es enviar para que nos entiendan quienes nos están viendo. La elección de jueces magistrados se hace en dos etapas, una parte en 2025 y la otra parte en 2027. De los federales, los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia se hace en el 2025. ¿Quiénes van a ser los que se elijan en el 2025 y quiénes se elijan en el 2027? Primero, las vacantes, pues todos aquellos jueces, magistrados, que en este momento no han sido nombrados. Y además hasta llegar al número, a la mitad. ¿Cómo se llega a esa mitad? La mitad a través también de tómbola, a través de una selección al azar. Entonces, son la mitad de los jueces y las juezas, la mitad de los magistrados y magistradas y toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La otra mitad se elige en el 2027. ¿Qué pasa con los estatales? La Constitución dice que deben modificarse las constituciones estatales, las 31 y la de la Ciudad de México, para poder hacer su elección. En esas constituciones estatales pueden tomar la decisión de que se haga una parte en el 25 y la otra en el 27 o todo en el 27, se abre esa posibilidad en la Constitución. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las vacancias? Lo que dice la Constitución es que el Consejo de la Judicatura tiene que enviar al Senado de la República el número de vacantes para que sean tomados en cuenta. Hasta ahora, lo dijo el otro día el senador Fernández Noroña, no lo han enviado. Entonces, si no lo envían, lo que dice esta ley es que el Senado, de todas maneras, buscará la manera de conocer cuáles son las vacantes, que hay formas públicas de conocerlo, y con ello emitirá la convocatoria. Entonces, ese es el primero. ¿En qué otro participa la Corte? Bueno, se van a hacer tres convocatorias, una sola convocatoria del Senado y a partir de ahí el Ejecutivo, o sea, la presidenta y su equipo, vamos a lanzar una convocatoria para todas y todos los que cumplan los requisitos para inscribirse, ya sea como jueces, como magistrados o como ministras o ministros. Lo mismo hace el Congreso de la Unión y lo mismo hace la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte tiene que emitir su convocatoria si quiere participar, pero esta ley, si no emite la convocatoria, también toma las medidas por si la Suprema Corte no emite su convocatoria. Se emite la convocatoria. Nosotros tenemos que definir a cinco personalidades, por supuesto abogados, abogadas reconocidas, el Congreso cinco y la Suprema Corte cinco. Esos son el comité de selección. Ese comité que tiene que hacer emite la convocatoria, se inscribe en una convocatoria pública y después esos comités pueden buscar asesoría, por ejemplo, de profesiones, de la Secretaría de Educación Pública o de otras instituciones para poder hacer una primera selección. Recuerden que tienen que cumplir, que deben tener ocho de promedio y nueve de promedio en algunas materias, de las cuales tienen que ser en donde van a concursar, tienen que presentar cartas de recomendación, tienen que presentar también un ensayo. Entonces, el comité de selección revisa. Obviamente, para tener la certeza de que tienen el título y tienen las calificaciones, pues pueden hacer las consultas necesarias a las universidades para que este comité tenga esa información. Después de ello, van a seleccionar algunos de manera clara, transparente, pública. Y a partir de ahí pueden hacer entrevistas, esto dice la ley. Entrevistas para ver, bueno, seleccionamos a 200, 300. Pues entonces, pueden hacer entrevistas en donde estos cinco representantes les pueden preguntar, bueno, ¿por qué quieres ser ministro o ministra de la Suprema Corte?, ¿qué pasa cuando te llega un caso de este tipo? Es decir, pueden hacer una entrevista que permita saber quién tiene las capacidades para estos cargos. Y después de eso, por cada… por ejemplo, el Ejecutivo, la presidenta envía todos los candidatos a ministros o ministras, que son nueve, cinco mujeres y cuatro hombres en esta ocasión. Entonces, tenemos que enviar tres por cada puesto para que vayan a elección. ¿Cómo definimos esos tres? Pues primero, este comité va a seleccionar diez, o sea, del Ejecutivo van a ser noventa para ministros y ministras. Y de esos noventa, en una sesión pública, transparente, se selecciona a los tres por cada uno de los cargos. Y esos son los que van a votación, que la va a organizar el Instituto Nacional Electoral. Entonces, estas leyes lo que hacen es aterrizar cualquier problema que se presente, de tal manera que no todo quede en la convocatoria del Senado, sino que tengamos leyes secundarias que permitan caracterizar cualquier problema y resolverlo. Y finalmente, el INE, frente a cualquier problema, pues tiene sus instrumentos para poder resolver cualquier controversia. Buenos días, presidenta. Adrián, de MBS Noticias. Preguntarle respecto a esta parte del proceso de elección de los juzgadores del país, si el INE demandó al Tribunal Electoral no frenar justamente los preparativos, esto va enfocado a esto que nos comenta, esto de las leyes secundarias. Preguntarle su posición respecto a este, justamente este proceso que inicia el INE contra el tribunal, este juicio para que no impidan revertir este tema, porque dicen que no hay competencia para suspender los actos electorales. Pues así es, lo hemos estado planteando toda la semana. A ver si no ponen el tuit de Diego Valadez, del doctor Diego Valadez, que es una persona que no estuvo de acuerdo, ustedes saben, con la elección. La Corte acepta esta revisión, este análisis hace unos días, hay también algunos organismos empresariales que dicen que qué bueno que lo aceptó. La Constitución, ya lo dijimos, ¿cómo se modifica? Pues a través de la mayoría calificada en las dos cámaras y la mayoría en los congresos estatales. Eso ya fue aprobado, ya fue publicado y ahora viene el proceso de elección. Entonces dice, se sabía lo que iba a pasar con la mayoría calificada en el Congreso y pasó. En su momento la combatí. Ahora dice, la salud institucional del país exige sensatez por parte de todos. Es contraproducente desorientar a la sociedad. El contenido de una reforma constitucional no es impugnable. Y lo está diciendo un abogado que no coincide con la reforma, pero que está diciendo, a ver, ya la Corte ya no puede poner limitaciones en algo que ya es una reforma constitucional. Entonces, sigue el proceso, sigue el procedimiento. Entonces, se presentan estas leyes, tienen que aprobarse pronto para que pueda emitirse la convocatoria por parte del Senado de la República. Presidenta, y ahora que ya están avanzados y definidos todos estos plazos de fechas y de los términos en los que se tiene que realizar este proceso de elección, saber si a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y este contacto que tiene justamente con el INE, ya tienen un aproximado ahora sí de cuánto va a costar este proceso de elección de los juzgadores del país. Todavía no se informa formalmente. Se había platicado en su momento con la secretaria alcalde. Se había hablado, incluso salió públicamente de alrededor de cinco mil millones de pesos, por ahí más o menos. Se tiene que definir, por ejemplo, las boletas, cómo van a ser las boletas, cómo se va a votar, si va a venir una lista de nombres, si se pone el número o se pone el nombre o cómo va a ser, porque en el caso particularmente de jueces y juezas, pues es un número importante. Ahí viene establecido, por ejemplo, miren, esto es interesante, que no se vota por todos, sino se vota solamente por cinco, si mal no me equivoco, creo que son cinco, aunque se eligen muchísimos más. Entonces, hay mucha oportunidad para que quien tenga incluso menos votos pueda llegar a ser juez por la manera en que se está votando. Entonces, pues sigue el procedimiento y ahora ya la secretaria Rosa Isela establecerá el contacto con el INE. También en la reforma dice, recuerden lo de los fideicomisos, hoy tengo reunión con secretaria de Hacienda, entre otros temas vamos a tratar ese tema. En el caso, por ejemplo, igual regreso al tema de salud, los censos que se realizarán, por ejemplo, en la zona de Acapulco, que ahorita está afectada por el paso del huracán John, ¿este censo igual se llevará a cabo casa por casa o qué tan difícil será realizar este censo para los ciudadanos? Mañana viene Laura, también la coordinadora de Protección Civil. Se está avanzando, en todo Guerrero y Oaxaca, porque no sólo es Acapulco, pero hay zonas de Acapulco donde se puede iniciar el cuestionario. Entonces, son tres meses para poder hacer el cuestionario completo. Son muchas preguntas, porque el objetivo es conocer el estado de salud, además del censo que se está desarrollando para los damnificados del huracán John. Y ya por último, si me permite nada más su comentario sobre el lamentable fallecimiento de Ifigenia Martínez este fin de semana. Días antes le había entregado a la banda presidencial. Saber qué es lo que opina, lo que piensa. Bueno, primero pues la tristeza de que haya partido nuestra compañera Ifigenia, una mujer excepcional. Ayer platicando con sus hijas, ella fue sufragista, o sea, ella luchó por el voto de las mexicanas. Ella fallece a los 94 años. Entonces, ella participó para que las mujeres pudiéramos votar en aquellos movimientos muy joven y pues ver la primera mujer presidenta para ella, pues fue algo muy importante. Comento porque realmente es, no sé ni cómo calificar, esta, la verdad, no tengo palabra, pero es deleznable. Esta idea de que nosotros sacamos a Ifigenia para que pudiera participar en el evento. Tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema. Entonces, Ifigenia estaba delicada de salud. Me lo informaron en su momento y yo, pues obviamente a los familiares les dije que si no era necesario que fuera, pues no queríamos exponerla. Pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el primero de octubre. Entonces, fue una decisión de ella de asistir. Y la verdad es que pues ya que serén en sus ánimos. Es increíble, de verdad. Es este conservadurismo que llega a los niveles de… Ahora sí que León cree que todos son de su condición. Y ayer estuve con la familia, ya no participaría hoy, creo que es en la Cámara de Diputados, ya no participaría ahí. Ayer estuve con la familia, pues los conocemos, sus nietos en particular, su nieto Rodrigo que ayudaba mucho a Ifigenia y pues siempre nuestro pensamiento con ella y hasta siempre porque es una mujer, ejemplo para muchas mujeres mexicanas o para todas las mujeres mexicanas. Y este odio que hay, que se manifiesta en las redes, pues tradúzcanlo en amor, dejen los odios ya a un lado. A ver, por acá ahora. Buenos días, presidenta Nancy Gómez de E. Sin embargo. Primero, esto de que del asesinato del alcalde allá en Chilpancingo, ¿qué está pasando allá? Ya mencionó que se está investigando, pero ¿qué pasa en Chilpancingo? Lleva meses, digamos, que como en esta situación de violencia. Sí. Chilpancingo, el municipio, no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde. No nos queremos adelantar hasta no tener toda la información. Entonces, está trabajando el secretario de Seguridad, Defensa, Marina. Justamente uno de los planteamientos que vamos a hacer mañana, que lo hice en la campaña, es que queremos fortalecer el sistema de inteligencia e investigación del Estado mexicano. Y para ello se van a presentar modificaciones a la ley que permitan que para la seguridad pública los sistemas de inteligencia e investigación se coordinen, incluso con la fiscalía, para poder avanzar más rápido en las judicializaciones de las carpetas de investigación y, por supuesto, en las detenciones de los delincuentes. ¿Quién más? A ver, por acá, Carlos. A ver, acá adelante y luego atrás. Finalmente, presidenta, preguntarle el balance de los daños que ha causado John en Guerrero, en Oaxaca y una situación preocupante que ya nos comentabas, está atendiendo la distribución de agua potable a través de pipas. A ver, ¿cuánto van a tardar estos trabajos para restablecer los sistemas de bombeo, que son, entiendo, cuatro sistemas de bombeo que quedaron inundados? Si ya hay plazos para eso, porque el agua es vital para el funcionamiento de las actividades en la población afectada. Sí. Hoy en la noche tenemos reunión interna para poder evaluar los avances. Me informó la CONAGUA esta mañana, son cuatro plantas de bombeo en Acapulco, una de ellas está funcionando ya al 40 por ciento. Secretaría de la Defensa Nacional nos está apoyando con otras 60 pipas para distribución de agua, particularmente en Acapulco. Ayer salió también en alguno de los medios de que hay zonas inundadas. Se está trabajando en todos los municipios, tanto por el gobierno del estado como por la CONAGUA y atendiendo con envío de expensas por defensa, por marina, también en el caso de Oaxaca. Y mañana viene la hora de informar cuál es el avance. Se espera que en máximo dos días queden restablecidos todos los sistemas de bombeo. ¿Qué fue lo que pasó? Al salir de cauce el río, llevó lodo a los sistemas de bombeo. Entonces, son como ocho metros en la mayoría de los sistemas de bombeo de Acapulco que quedaron sobrepasados las plantas. Entonces, hay que quitar todo el lodo y después cambiar las bombas. ¿Qué queremos hacer? Pues a partir de resolviendo la emergencia y además el trabajo que está haciendo Ariadna, que ya están en los censos en todo Oaxaca y Guerrero, para poder apoyar a todas las personas damnificadas. Se está trabajando en un programa que ya había iniciado con Fonatur para resolver el problema más de fondo, más estructural. Por ejemplo, las plantas de bombeo pues tienen que elevarse, porque de otra manera pues cada vez que haya un problema vamos a volver a tener esta situación. Viene un programa también de desasol de ríos para poder disminuir los efectos de lluvias fuertes, etcétera, etcétera. Y además, Fonatur, Lindia, Josefina de Secretaría de Turismo y Marcelo Ebrard, les encargue el programa de rescate de Acapulco, que tiene que ver con una inversión mayor para los programas de saneamiento y agua potable en Acapulco, el tema de seguridad, que ya está la Guardia Nacional ahí y algunas otras acciones. Y por otro lado, un análisis de cuáles son los hoteles que desde el Otis ya están arreglándose, cuáles son los que no y qué tenemos que hacer para poder rescatar a Acapulco al 100 por ciento. Espérame un segundo, porque por aquí están primero… Bueno, Carlos y luego aquí atrás. Doctora, ¿cómo está? Bueno, presidenta, Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues de inicio le preguntaba a la compañera, justamente de este huracán que está en la península de Yucatán, todo parece indicar que creció a las tres de la mañana, según estamos viendo en un reporte del meteorológico, a categoría cuatro. ¿Podría tocar, según se menciona, no sé si tenga más información al respecto, el puerto de progreso en Yucatán o si tiene alguna otra información de inicio que nos pueda comentar? Doctora. Sí, ahora, si nos informa Laura, hasta ahora no parece que vaya a tocar las costas mexicanas, pero sí va a haber un incremento en las lluvias. De todas maneras, checamos ahora mismo para que podamos informar con todo detalle. Aprovechando que está aquí Ernestina Godoy, que estaba en el Senado de la República, por ahí platicábamos algunos temas con ella, pues es que nos precise el tema de la cuestión electoral. Ya se ha mencionado que la ley de amparo, un artículo que impide que los amparos sean ocupados para reformas constitucionales. Usted que estuvo en el Senado de la República, nos gustaría que nos precediera. ¿Por qué? Porque hay una diputada de MC, que se llama Laura Ballesteros, la de conocer usted, ha insistido en medios de comunicación de que tiene cinco amparos que impiden que la reforma pueda transitar en el tema electoral, pueda el INE. Incluso supuestamente le entregaron hace algunos días un recurso judicial que le impide continuar con el proceso de la reforma. No sé si le permita usted a la consejera, bueno, consejera Ernestina Godoy, que con su carácter de jurista y de senadora con licencia nos precise justamente ese tema para la población que no lo entiende, no lo aprecia. Le digo, la ley creo que es muy clara, pero sin embargo sí nos gustaría que saliera de voz de una jurista que nos pueda comentar ese tema. Es que no hay amparos. Los amparos son, primero, pues para proteger los derechos de las personas. Recientemente hubo una modificación para que un amparo de una persona no pueda tener impactos generales, que eso había sido una modificación previa, salvo casos excepcionales. Cuando hay… la Constitución es la máxima de todas las leyes, de ahí se desprenden todas las leyes secundarias. Entonces, cuando ya hay una modificación a la Constitución, ya los amparos ya no surten efecto. Entonces, por eso el INE le dice al tribunal, continuemos, vamos a seguir con la elección. ¿Alguna otra? Ya para terminar, doctora, aprovechando que está aquí su gabinete de salud, le comentábamos al presidente López Obrador, antes de que se fuera, que si había la posibilidad de que firmaran un convenio marco para que los que tenemos, en este caso tenemos el centro de salud, se sabe que el gobierno de San Pedro toca en Milpalta, me voy a atender a mi centro de salud. Para mí es más complicado irme a una clínica del IMSS que me toca, porque yo tengo un seguro aquí de periodistas que otorga presencia de la República, me he trasladado una hora a la clínica que está en Coapa, pero le preguntaba al presidente López Obrador, yo ya no me puedo atender en el centro de salud porque no hay un convenio que permita que los que no tenemos seguridad social y que tenemos, en este caso, tenemos seguridad social y no podemos atender al centro de salud. Y a la inversa, es preguntarle si se va a firmar este convenio, en dado caso de que no, cuál sería la alternativa y en dado caso que sí, cuál sería la fecha en la cual se firmaría para la universalización de los servicios de salud. Eso es. Quiero su pregunta. Muchas gracias. Presidenta, como se ha comentado por parte de la presidenta, uno de los propósitos del segundo piso es la integración y caminar hacia la universalidad, es decir, que las personas puedan atenderse en cualquier centro de salud o unidad de medicina familiar con independencia, si son derechohabientes o no. Se avanzó en los convenios para algunas enfermedades, por ejemplo, el tema de código infarto para la atención de los infartos con las salas de hemodinamia que se abrieron de manera sectorial, ya no por institución. Lo mismo se ha estado trabajando para radioterapia, para los tratamientos de algunos tipos de cáncer. Y justo uno de los elementos que se ha estado trabajando es el del primer nivel de atención, el de la consulta de medicina familiar, la consulta preventiva, pero también que es una consulta de seguimiento de algunos padecimientos y de personas que acuden de manera regular. Lo hemos estado trabajando porque además la presencia del propio IMSS-Bienestar en el primer nivel de atención es muy grande, tiene más de 11 mil centros de salud de diferentes tamaños, algunos centros de salud con servicios ampliados que llegan a ser muy resolutivos. ¿Qué es lo que se trabajó previo a que se pueda firmar ese convenio y que alguien, por ejemplo, su caso, que tiene seguridad social gracias al aseguramiento de periodistas independientes pueda atenderse en cualquier lugar? Bueno, primero fue arreglar esos centros de salud, por eso fue el programa de La Clínica Es Nuestra y también la cobertura de médicos, médicas también en todos los turnos para que pueda haber atención a los fines de semana. Pero es de las cosas que hemos seguido trabajando entre todas las instituciones. Ahora también el Issste, ya con el nuevo director del Issste, pues es retomar eso para que se logre la integración en la atención de primer nivel, en la consulta del primer nivel, así como lo hemos hecho en las otras atenciones, tanto para infartos como para cáncer. Primero que nada, muchísimas gracias, presidenta, por la oportunidad de preguntar el día de hoy aquí en la Conferencia del Pueblo. Mi nombre es Eliane Baladez, del canal de YouTube Elite TV Oficial y vengo de Orlando, Florida. Mi primera pregunta, presidenta, es, pues hace unos días atrás un comediante llamado Rafael Inclán, pues quiso de alguna manera menospreciarla, ofenderla, especialmente pues a la investidura presidencial que lleva usted, llamándola ama de casa. Ahora pide disculpas y me gustaría saber, presidenta, cómo usted responde a estas disculpas y digamos a esta edad temprana de su presidencia, qué mensaje envía a todos aquellos que de alguna manera pues no solamente pues intentan ofenderla, sino ofender a las mujeres en general. Gracias. Bueno, primero pues agradecer, porque siempre una disculpa es bien recibida. Y pienso que no solamente por este caso, sino en general las mujeres hemos sido… hay discriminación, no es igual. Por cierto, recuerdo en la Ciudad de México, en Copred, así se llama el organismo de la Ciudad de México que atiende discriminación, se hizo una encuesta y quien es más discriminada, por lo menos en la Ciudad de México, y es probable que sea a nivel nacional, en primer lugar es por color de la piel, en segundo lugar es por ser indígena y en tercer lugar por ser mujer. Entonces, una mujer indígena, morena, es más discriminada. Ese es el resultado de una encuesta. ¿Cuál es nuestro objetivo como humanistas? Porque finalmente eso es el humanismo mexicano. ¿Qué somos nosotros humanistas? Es erradicar cualquier forma de discriminación. El llamarle a alguien ama de casa, pues parece como que la estás disminuyendo. ¿Y qué fue lo que yo dije? No, las amas de casa ya quisiera yo que cualquiera hiciera el trabajo de un ama de casa. Todo el trabajo que significa mantener el hogar y además en particular las amas de casa que no trabajan fuera del hogar, pues no tienen autonomía económica. Entonces, dependen del marido, de la pareja para que les dé algo de recurso para poder pues tener algo para ellas. Entonces, por eso este programa de 60-64 fue diseñado con ese objetivo de reconocer el trabajo de las mujeres, que también no debería recaer solo en las mujeres el trabajo del hogar. Es algo que tiene que compartirse. Muchas veces en el hogar, desde muy pequeñitas, las niñas y los niños, las diferencian. Entonces, la niña pues tiene que recoger los platos y el niño no. Pues eso está mal. Todos tenemos que ayudar en la casa. Pero históricamente las mujeres nos hemos encargado de ese trabajo. Por eso lo que dije es las amas de casa merecen nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Entonces, que me digan ama de casa pues a mucho orgullo, para mí no es una ofensa. Y segundo, a las mujeres, que muchas veces nos ayudan a las mujeres, las mujeres trabajadoras del hogar que en muchos casos vienen a las ciudades de sus pueblos y que también sufren discriminación, que ahora por ley deben tener su seguridad social. Entonces, ellas, las trabajadoras del hogar, también todo nuestro respeto, reconocimiento y la discriminación nos vamos a encargar de seguir manteniendo este mensaje a todas y todos los mexicanos. De que la discriminación quedó en el pasado, eso es parte del régimen colonial y de todo el pasado. Cuando llega la cuarta transformación, aquí nos miramos todos a los ojos como iguales. Y además, apoyamos a quien menos tiene, porque lo que queremos es que haya bienestar. ¿Habrá un número de teléfono en su nueva Secretaría de las Mujeres donde podrán reportar o denunciar algún tipo de abuso o violencia en contra de ellas? Perdona, me estaba leyendo aquí lo del huracán. No, no se preocupe. Pasó, Paulina. Que sí, habrá un número de teléfono donde las mujeres podrán llamar a la nueva secretaría de la… Ya vamos a presentar. La ley orgánica entra en funciones a partir de enero y ahí ya vamos a dar toda la información. De todas maneras está con APRED, que es quien se encarga también de todo el tema de discriminación. Ok. Y ya por último, presidenta. A ver, déjame nada más leo lo que nos envía Laura, si es importante. Milton se ha intensificado huracán de categoría 4 en la escala Zafir-Simpson. Su circulación originará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en la península de Yucatán y el oriente del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México. Recomendaciones, extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento, oleaje y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil. Y recuerden también que quien da toda la información es Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional. Esta es la cuenta de Conagua. A ver si no la ponen. Para que puedan estar pendientes y vamos a estar informando también desde la cuenta. ¿Aplicará el plan DN-III? Vamos a esperar. El plan DN-III se aplica una vez que se ven cuáles son las causas, digamos. Y ya por último, presidenta, a un día de cumplirse una semana de su gobierno, ¿cómo calificaría su primera semana de trabajo? Y ¿cómo percibe usted que le ha ayudado las giras de trabajo que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y también nos han preguntado que si el anuncio que hizo hoy, este fin de semana en su gira, de los trenes, que si los trenes serán fabricados en México. Muchas gracias. Sí. Pues fue una semana intensa desde lo que presentamos en las conferencias mañaneras, en la mañanera del pueblo. Y trabajamos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros tenemos reuniones por secretaría o por tema. Todos los días hay cinco a seis reuniones de seguimiento. Por ejemplo, hoy tenemos reunión con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía. En la tarde tenemos reunión con la Secretaría de Salud para ver en dónde se quedó el presidente con IMSS-Bienestar, cómo seguir avanzando, cómo ver los convenios entre todas las instituciones. Y así le vamos dando seguimiento a los acuerdos y a los 100 puntos que presentamos en el Zócalo. El presidente tenía esta frase que decía orden dada, no supervisada, no sirve para nada. Y en efecto, una de las grandes tareas de la presidenta es darle seguimiento personal a todo, porque si eso no ocurre, luego a veces no hay la coordinación suficiente entre todas las secretarías. Les informo también, esto es importante, el día de hoy estuvo el gobernador Alfonso Durazo en la reunión de seguridad. Vamos a estar invitando a gobernadores de distintos estados de la República. Mañana que se presente la estrategia lo van a ver, porque vamos a fortalecer todavía más la coordinación con los estados, tanto de colaboración de inteligencia, investigación, como de los delitos del fuero común, con los que tienen que ver con los delitos del fuero federal. También hay un representante de la Fiscalía General de la República ya de manera permanente en el Gabinete de Seguridad. Entonces, todo eso nos va dando el avance y también la información que tiene que tener la presidenta para que podamos darle seguimiento a todo. Y el fin de semana estuvimos en Veracruz, porque ahí se celebra el aniversario de la Armada de México y además el 4 de octubre, como explicamos, es el aniversario de la Constitución de 1824, ahí lo celebramos, el sábado estuvimos en Morelos. Además del evento público, en donde informamos de los programas de bienestar, tuvimos una reunión con el gabinete de la gobernadora de Morelos, con Margarita González Arabia. Ya vamos a hacer públicos los compromisos por Estado. Entonces, ahí trabajamos con el gabinete del gobierno de México, el gabinete del gobierno del Estado de Morelos y fortalecemos cuáles son los compromisos para los próximos seis años con cada uno de los estados de la República, independientemente de si son gobernados por Morena o son gobernados por Movimiento Ciudadano o son gobernados por el PAN o por el PRI. De todas maneras, son los compromisos para las 32 entidades de la República. Entonces, el objetivo es ir y después tener la reunión de gabinete o ayer en Hidalgo tuvimos reunión de gabinete y después tuvimos el evento del tren que va a ir a Pachuca. Que se anunció ayer, inician todos los estudios. Ya se había iniciado con los proyectos, sobre todo de los derechos de vía de este tren, pero ya inicia un vuelo, por ejemplo, que se llama el vuelo LIDA, que es una tecnología que permite hacer un levantamiento topográfico por centímetros que nos puede decir cuál es la problemática en toda la vía. Entra Sedatu para poder saber si tenemos todos los derechos de vía. Medio Ambiente dio su autorización para que puedan iniciar los estudios. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes va a recibir el recurso y va a haber una colaboración con ingenieros militares para que se puedan desarrollar estos trabajos. Entonces, eso inició el día de ayer, así que, como ven, pues, desde el primer día estamos trabajando. A ver, vamos a este lado, ¿verdad? A ver, ahí atrás la compañera de… anaranjado, que es de rosa. Voy a tomar dos preguntas más y luego pasamos el video. Presidenta, buenos días. Me presento con usted. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, de Veracruz, con cinco periódicos impresos, tres digitales y una revista al que pertenece el diario del Istmo, así como de grupo intermedia de los canales de Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Mexicali y Tijuana. Buenos días. Primero, presidente, agradecerle la participación que nos da a los medios en este espacio de mañanera, medios de comunicación independientes que circulan en los estados, ya que nos ayuda a dar a conocer de primera mano las inquietudes de nuestros lectores. Señora presidenta, en el estado de Veracruz se genera alrededor del 10 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país. Tenemos, por ejemplo, la única central nucleoeléctrica de México, Laguna Verde, que además produce energía limpia desde hace tiempo. Una de las solicitudes de los veracruzanos es ajustar el tabulador y contar con tarifas más bajas en el recibo de luz. Podría ser posible en su gobierno gestionar una revisión con miras a reducir las tarifas eléctricas, sobre todo en regiones más pobres y en donde es indispensable el uso de sistemas de aire acondicionado o ventilación para las temperaturas que llegan a ser, alcanzar los 40 grados. Esa sería la primera pregunta. Primero no va a haber aumento, eso es importante, más que en términos reales de tarifa de luz, de gas doméstico y de diésel y de gasolina en todo el sexenio. Se van a mantener constantes los precios, porque hay que recordar los gasolinazos del sexenio 2012-2018. Entonces, no va a haber nada de eso. Y vamos a trabajar con CFE para ver el tema de las tarifas. Muchas gracias, presidenta. Mi segunda pregunta es la reforma al Poder Judicial. ¿Obliga a los estados a armonizar sus leyes locales para que también sus magistrados y magistradas, así como juezas, jueces, sean electos por el voto popular? ¿Haría usted algún llamado para que metan el acelerador al tema? Y ya se ha llevado a los congresos locales en Veracruz. Todavía no hay una iniciativa al respecto en la legislatura local. Vienen los tiempos en la Constitución, en la modificación, en la reforma constitucional y los estados pueden decidir, de acuerdo a sus reformas, si lo hacen también en dos tiempos, como a nivel federal, o todo lo llevan al 27. Esa es una atribución de las constituciones, de los estados, de los legislativos de los estados. Pero no puede pasar del 2027. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, mi última pregunta sería, tras la llamada del presidente Biden del fin de semana, ¿cuándo habrá avances en los temas binacionales entre México y los Estados Unidos? Se va a reunir el canciller con el embajador de Estados Unidos para, pues, tocar algunos temas de seguimiento que se estaban llevando a cabo. Gracias. Bueno, la última por aquí, a ver. A ver acá. Atrás. Exacto. Manuel, creo que te llamas, ¿verdad? Buen día, presidenta, Manuel Pedrero, de los reporteros MX. Preguntarle, mi primera pregunta, ¿qué opinión le merece el reconocimiento internacional, el premio Versalles, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Y, aunado, ¿cuál va a ser la relación también de las Fuerzas Armadas en labores de infraestructura y de obra pública en su gobierno? Bueno, pues, miren nada más qué sorpresa, ¿no? Tanto que decían del Felipe Ángeles, del AIFA, que terrible aeropuerto, que estaba… que hubiera… que se hubiera realizado el de Texcoco, que… bueno, todas las críticas que recibió. A ver ahora qué digan todos ellos del premio internacional que recibió como uno de los aeropuertos o una de las arquitecturas más bellas del mundo. Bueno, pues, ya saben mi opinión, pero a ver qué digan los otros, todos los que sus cantidades… porque estaban rápido en las redes sociales, nada más se inauguró. A ver qué dicen ahora del premio Versalles, que dice que es uno de los aeropuertos más bellos. Entonces, pues, qué bueno, me da muchísimo gusto y muchas felicidades a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue quien la construyó, y en particular al agrupamiento Felipe Ángeles de Ingenieros Militares. Vamos a seguir trabajando con ellos en distintas obras de infraestructura. Ayer lo dije, igual que se va a seguir trabajando en licitaciones abiertas públicas para la participación de constructoras privadas, igual se va a seguir trabajando, porque son muy buenos. Cuesta la mitad, se hace la mitad del tiempo y recibe premios internacionales de las construcciones más bellas. Entonces, se va a seguir trabajando en ambos sentidos. Por cierto, los trenes, va a haber una licitación internacional pública abierta. Recibí el otro día a representantes de tres de las principales productoras de trenes en el mundo. Una es Alston, que tiene su planta en Ciudad Zagún, en Hidalgo. La otra es CAF, que es española, que tiene una planta en Huehuetoca, Estado de México. Y la otra es Siemens, que no tiene plantas en México, tiene otras plantas de otros temas, pero no de ferrocarriles, que es de Estados Unidos, que también fabrica ferrocarriles. Entonces, va a ser una licitación abierta. Y, por supuesto, nos interesa que la mayor parte se fabrique en México para generar los empleos aquí, fortalecer la industria ferroviaria en México y al mismo tiempo generar transferencias tecnológicas, que es muy importante. Bueno, otra más. En una segunda pregunta. El próximo año, en 2025, se van a cumplir 30 años, desde que en 1995 el presidente Zedillo decidió privatizar los ferrocarriles en México. De hecho, había una empresa paraestatal, Ferrocarriles Nacionales de México, que en el 95 es privatizada y en el 2001 ese organismo es desaparecido. Preguntarle si con este regreso de los trenes de pasajeros que plantea su gobierno también se va a crear un organismo paraestatal para la organización de los propios trenes y en contraste, 30 años después, qué significa que regresen los trenes de pasajeros después de esta etapa neoliberal, presidenta. Gracias. Bueno, como ustedes saben, hay una empresa pública que creó el presidente López Obrador, que es la empresa que está hoy en la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos administran el Tren Maya y la Marina también tiene una empresa que administra el Tren Interoceánico. Todavía estamos valorando si los nuevos trenes van a ser administrados por ellos o por un organismo distinto, pero es público, no es privado. Son trenes de servicio público. Como saben, viene una reforma constitucional también que respeta las concesiones actuales, pero que eso que quedó en los contratos de privatización, que si el privado no ha desarrollado el transporte de pasajeros, lo puede desarrollar el Estado, pues va a quedar establecido en la Constitución. Entonces, viene una reforma que son de las 18 reformas constitucionales que envió el presidente. Entonces, ya lo estaríamos evaluando. Bueno, ya vamos a dejarlo aquí, porque a las nueve cerramos. Bueno, sí, vamos a pasar un video. El doctor David Kersenovich, ustedes saben que él fue, aparte de sus múltiples credenciales, y ser uno de los médicos más reconocidos en México y en el extranjero, él fue director del Instituto Nacional de Nutrición. Y ahí hay un programa muy importante de prevención de diabetes, hipertensión, de prevención de la salud. Y uno de esos programas importantes es que aprendamos cuáles son los alimentos que nos nutren y cuáles son los alimentos que no, qué tipo de ejercicio tenemos que hacer. Todo eso es fundamental como parte del programa de salud que vamos a llevar a cabo este sexenio. Entonces, los lunes, por lo pronto es una cápsula para que ustedes la vean, y los que nos están viendo a distancia en las redes sociales, que agradecemos mucho. Y a partir del próximo lunes, pues ya va a venir una persona a poder platicar sobre vida saludable. Cerramos entonces la mañanera con eso. Gracias. 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 Gracias.